Bueno, Silvina Benítez, trabajadora de la educación, estás hoy en esta marcha. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está sucediendo y el reclamo que están llevando adelante los docentes? Hola, ante todo buenos días y como siempre hace 33 años trabajando en educación. Estas situaciones se vienen desarrollando naturalmente hace varios años y creo que esta forma de visibilizarlo es buena. Hay una gran concurrencia de docentes, pero creo que no podemos perder el eje de la cuestión. El tema de la violencia es una situación que vivimos a diario en las escuelas, en la sociedad. La educación y la escuela es una caja de resonancia que nosotros estamos continuamente tratando de resolver día a día y a veces pasan estas cosas. Pero creo que acá hay autoridades responsables, que son las autoridades regionales, provinciales y los que manejan la política educativa a nivel provincial. Creo que no hay que desviar el eje, no es solamente la cuestión particular de una escuela. Creo que si avanzamos y nos quedamos en eso, no vamos a solucionar nada. El tema de la educación viene pidiéndonos modificaciones y cambios urgentes y como docente un resguardo y una seguridad que hoy no tenemos los docentes.